Hoy hablaré una de las historias que te dará impresión, la historia de un humano polifacético que nunca se dio por vencido. La historia de Robert Hatterstone, el Chico Pony Robert nació en 1895 en Estados Unidos, en la ciudad de Missouri. Robert, a puertas del siglo XX, vino al mundo con un problema de un tipo de deformidad, donde la rodilla se doblaba hacia atrás, obligándolo siempre a tener que caminar apoyándose con las dos manos. De ahí, desde muy temprano lo llamaron el Chico Pony. Robert Hatterstone tuvo una vida normal, como todos, donde cumplió al máximo una de sus aspiraciones, ser una persona útil e independiente. Consiguió hacerlo gracias a su esfuerzo y en querer superarse. Él caminaba cada día entre 5 y 20 kilómetros diarios. Gracias a ello ejercitaba sus músculos y su resistencia. A todo el mundo le llamaba la atención. Desde muy pequeño era tratado como cualquier otra persona a la hora de realizar tareas en la granja de su familia. Ordeñaba, cultivaba e incluso se decía que era capaz de arrastrar árboles y dejarlo en los carros. Fue una leyenda en su pueblo. Llegó un momento en que Robert quiso independizarse y dejar la granja de su padre. Su siguiente paso fue trabajar como herrero, hasta que con la llegada de la primera guerra mundial, pudo encontrar un buen empleo como carpintero. Trabajaba como cualquier otro hombre, era habilidoso, todo un ejemplo de fortaleza. Llamaba la atención de los extranjeros hasta tal punto que él mismo se dio cuenta que la gente pagaba dinero para verlo trabajar, por verlo en sus tareas cotidianas de carpintería. Era algo ridículo, pero que en cierto modo lo obligó a replantarse en su vida. Al acabar la guerra, lo tuvo bien claro lo que quería. El nombre de Ponyboy sería su nombre artístico. Fueron 36 largos años lo que llegó a pasar en el mundo del circo, en ese mundo cerrado donde iba a parar todos aquellos hombres, mujeres y niños y ancianos que tuvieran alguna particularidad física. Era el tiempo de los Berlin Brothers and Barnum y el Circus of the Free. Bajando de compañía a compañía, Robert disfrutó de una fama nacional increíble. Se habla sobre todo de su ética profesional, de su superación y liderazgo. Se decía que al público le encantaba ver como el chico Pony era capaz de empujar su pierna derecha sobre encima de su hombro para lanzar un pesado fardo de madera. Y así lo hizo durante décadas, hasta que llegó a una edad que parecieron los primeros dolores de su cuerpo y no podía continuar más. Robert se retiró, donde llevó una vida plena con su familia sin dejar de trabajar ni un solo día. Puso un taller de reparación de coches y crió conejos en su granja. Su muerte llegó de forma tranquila. Un velorio con merecido descanso, quien ha sabido exprimir su vida al máximo, con 75 años de edad.